Coactiva es una empresa relacionada con la biomecánica, todo lo que es biomecánica de la pisada, biomecánica del ciclismo. Como la clínica de Andorra, pues somos cuatro clínicas más. También está en sitios pequeños, como puede ser hospitales. En hospitales están en 80 clínicas pequeñitas. Abrimos la clínica el 1 de agosto del 2017 y la verdad que en el poco tiempo que llevamos estamos contentos. No es difícil sacar un balance en tan poco tiempo, pero estamos contentos de la acogida aquí en Andorra. Ha sido un proceso fácil. Nosotros, cuando ya teníamos casi montada la clínica, todo el tema de papeles, de permisos y todo, pues fue cuando conocimos Actúa. Pero después de conocerlo, pues nos pusieron facilidades. Cualquier problema que teníamos, nos poníamos en contacto con ellos y la verdad que tuvimos un gran feeling para echarnos una mano en lo que nos faltaba de montar la clínica. Yo, como sabéis, he sido ciclista profesional durante 19 años y yo llevo aquí seis años residiendo. Y yo vine porque Joaquín Purito me comentó que estaba muy bien, que podríamos entrenar juntos. No, y en un principio, pues yo vine para el tiempo que estuviera en el ciclismo, que eran dos años, que es lo que tenía a contrato. Pero luego, pues fui renovando años, año tras año, y ya llevo cinco, ¿no? Y entonces, justo un año antes de dejarla, los dueños de Podactiva, que yo tengo muy buena relación con ellos, lo conozco de llevar plantillas de ellos toda la vida, pues me ofrecieron montar una clínica aquí en Andorra. Estamos contentos de la acogida aquí en Andorra y vemos que la gente se va contenta con el trato y con los podólogos que tenemos y con los estudios que se hacen.